Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos de la mano de nuestra Reina en su advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria, a la que le pedimos que nos ilumine y nos guíe con su luz. Hoy vamos a pedirle a ella que ilumine, que guíe y que siga siempre de la mano protegiendo a nuestra querida operadora, a Sarita hoy que está de cumpleaños. Virgencita bendita, es tu hija muy amada. Cuídala, protégela. Tú sabes, Señor, tú sabes, Madre querida, cuáles son sus anhelos, qué es lo que ella desea y siempre desea que ustedes estén en su corazón. Así que vamos a darle, a terminar de darle hoy esas grandes felicitaciones y esos abrazos desde aquí, desde Cabina. Vamos a pedirle al Señor que la cuide, que la proteja, que le dé sus dones, para que ella logre siempre hacer todo con un propósito, tenerte a ti, Señor, en su corazón. Gracias, Mamita María, porque has permitido que ella esté allí junto a nosotros en estos siete días. Ella también va peregrinando junto a ti. Por eso, Virgencita bendita, condúcela siempre de tu mano y llévala. Y también, San José, le pedimos a San José que extienda ese gran manto sobre ella, sobre toda su familia, sobre todos sus propósitos, sus deseos, sobre sus estudios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por darle el don de la vida. Bendito seas y bendita seas tú, nuestra Madre del Cielo. Y a todos ustedes, con ese fervor y con ese gozo en nuestro corazón, vamos a continuar en este día, en este séptimo día de la novena de Nuestra Señora de la Candelaria. Querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti. Traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Señor, acéptalo, Madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos cada día a ti, cada día más que nos parezcamos a ti, para agradar al Señor como tú lo hiciste y que vivamos así en paz y alegría. Y que lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén, amén y amén. Iniciamos todos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oración preparatoria, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, En el templo presentas a Jesús, cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres un Virgen inmaculada. En tus manos hoy llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan la luz divina de tu Hijo, que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe, que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria, y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén. Día séptimo de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Ninguna pasión pierde a tantas almas, oh Virgen de las Vírgenes, Reina y Señora de la Candelaria, como la pasión inmunda de la sensualidad, y ninguna virtud capacita para ver a Dios y tratarle, como la virtud de la pureza. Por eso, quiso el Señor, oh Dulcísima María, que aún siendo Madre Suya, permanecieras siempre Virgen Inmaculada, por este privilegio especialísimo que Dios te concedió. Alcánzanos, Purísima Madre, nuestra alegría, la gracia de ser puros y castos, en obras, en palabras y en pensamientos, para que merezcamos algún día ver cumplirse en nosotros la promesa de Jesús. Dios, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, amén y amén. Nuestra Señora de la Candelaria, te pedimos que ese, tu amado Hijo, pueda cumplir en nosotros esa gran promesa de que tengamos un corazón limpio, un corazón que podamos reflejarlo a Él, que no perdamos la fe, que siempre nuestra fe sea viva, grande y con mucha esperanza. Te pedimos a ti, Virgencita bendita, el consuelo para tantos enfermos, especialmente para mi hermanita, para mi amiga Zaira y todos los que en estos momentos, Señor y mamita María, te claman la salud, para tantas personas angustiadas y deprimidas, que la luz que tú llevas, Virgencita y amado Jesús, sea esa luz que consuele tantos corazones, tantas personas desesperanzadas, sin fe y agobiadas. A nuestros familiares que están fuera de Venezuela, cuídalos y llénalos de tu luz, Virgencita de la Candelaria, como iluminaste a tu Hijo amado, desde su infancia, desde ser ese niño Jesús, al que siempre veneramos, al que adoramos, como te veneramos a ti, nuestra Virgen de la Candelaria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Amén. Oración final para todos los días, oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos en esta novena. Amén. Todo lo que te hemos colocado, Virgencita bendita, intercede y llévaselo a tu Hijo amado. Todo lo que estamos, hemos pedido y lo que hemos venido durante estos siete días peregrinando junto a ti. No nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Candelaria, oh Virgen Santísima de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas, te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros. Líbranos, Señora, de todos los peligros, aléjanos de enemigos, de toda enfermedad y de todo mal de toda persona que nos quiera hacer daño. Danos tu ayuda. Te pedimos que también entres en esos corazones, que los toques, Virgencita, para que sean sanados de todo mal. Danos tu ayuda para salir de esta difícil situación por la que estamos pasando, que hoy nos embarga el ánimo y nos hace padecer. Te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Te damos gracias, Virgencita bendita. Gracias por tu amor y por tu bondad. Te pedimos que nos sigas iluminando con tu luz, esa luz con la que irradias y cuidas de tu Hijo. Te pedimos que nos des la bendición, Virgencita. Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme y denos a todos nosotros que vamos de tu mano, a toda esa audiencia y a todos los que estamos aquí y sobre todo, Virgencita, cuídanos y protégenos en esta noche y todos los días de nuestra vida. Para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Los invitamos a que continúen allí en sintonía de Radio Natividad. Ya viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos. Que el amor y la luz de nuestra reina inunde nuestros hogares y a toda nuestra familia. Amén. 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 Amén.